hola a todos qué tal yo me llamo lea rodríguez y soy formadora en pierfabre academy y el día 24 de abril voy a estar impartiendo en un webinar de solares de aven el webinar en cuestión se llama eficacia seguridad e innovación en fotoprotección les está nacionalizando el uso del solar ya vamos a ver aquí que está la orden del día que tenemos que usar el solar los 365 días al año y yo os voy a ayudar vamos a ver tips vamos a ver la recomendación cómo realmente podemos mejorar y multiplicar los beneficios de cualquier producto cosmético así que nada yo os animo que os apuntéis y ya vais a ver que es un webinar súper dinámico práctico y que lo vais a poder usar cada día en la farmacia así que nada nos vemos pronto adiós